Frente a las instalaciones de la Secretaría de Salud, donde médicos de primera línea están exigiendo se cumpla con algunos salarios, plazas que no se les ha brindado y no se les está dando respuesta con la doctora Amina. Sí, hola, buenas. La verdad que somos un personal que tiene más de 15 meses de estar desempleado y que ha estado en lucha, ¿verdad? Bajo el Congreso, aquí en la Secretaría. Hemos tenido un diálogo con todas las autoridades y realmente nos han dado aceptación realmente del personal que somos primera línea, pero realmente no vemos acción sobre si nos van a dar nuestros acuerdos que realmente están ganados bajo el decreto legislativo que se dio a favor de nosotros. Doctora, estos son de diferentes regiones, cabe señalar también que son médicos, enfermeras, también instrumentistas y otro personal. Sí, estamos en representación de 17 de los 18 departamentos y no solo es personal médico, hay enfermeras, técnicos en laboratorio, hay odontólogos de farmacia y hay aseadoras, ¿verdad? Camilleros que trabajaron en pandemia. También aquí se encuentra con nosotros el doctor Francis Argenial. Doctor, ustedes puntualmente, ¿qué exigen a las autoridades? Y también, ¿no se van a mover de esta zona hasta que ustedes tengan una respuesta concreta? Así que, siendo puntuales, exigimos ya una respuesta pronta, rápida y precisa en cuanto al otorgamiento de los acuerdos. Sabemos que se han estado dando acuerdos de una manera, por decirlo a granela, en las diferentes regiones del país, pero no para el personal de primera línea. Nosotros somos un personal que nos ganamos un derecho poniendo el pecho ante el COVID, como decimos nosotros. Nos ampara un decreto, la Secretaría de Salud conoce el movimiento de primera línea, tienen nuestros expedientes y hoy por hoy no tenemos una respuesta. Y como ya lo decía la compañera anteriormente, no nos vamos a mover de acá hasta no tener una respuesta favorable. Como dice todo el grupo, venimos dispuestos a matar o morir. Doctor, ¿cuántas personas son las que están sufriendo en este momento? Ok, mire, como Frente Nacional de primera línea somos 1.200 personas, de las cuales el 70% están desempleados a nivel nacional. Y cuando me refiero al 70%, el otro 30% no significa que trabajan con CESAL, sino que son un 30% que han tenido que emprender en diferentes rubros, que conseguir alguno que otro contrato con ONGs o con alguna que otra municipalidad, lo cual no le garantiza una permanencia ni tampoco mucho menos una estabilidad laboral. Y por ende, no solo somos 1.200 personas, somos 1.200 familias que representamos cada uno de nosotros, que ha sufrido los embates de las actuales situaciones económicas del país. Entonces hoy por hoy no peleamos un capricho, exigimos un derecho que nos ganamos en su momento. Bueno, estas han sido las declaraciones de los médicos, enfermeras, técnicos instrumentistas y otro personal que pertenece a este grupo y que exige a las autoridades de salud les cumpla con lo prometido. En cámaras de Alejandro Irías, les informo, Gabriela Cruz, EDN, al servicio de la verdad.